Visitamos las instalaciones de Tracto Camiones USA. Estamos en Automundo y esto es Buses y Camiones. Fuimos a Tracto Camiones USA para conocer más detalles del nuevo Transtar 8600 de International. Tiene dos versiones que trae para nuestro mercado. Jorge Parra del Riego, gerente comercial de Tracto Camiones USA, nos explica en primer lugar su fuerte liderazgo en el Perú por ocho años consecutivos. Para nosotros no ha sido muy fácil, somos una empresa joven, mantenerse es lo más difícil. Nuestra estrategia ha sido segmentarnos inicialmente lo que refiere a remolcadores. Ahora ya también vendemos otros productos como el P4, camiones y P3. Sin embargo, es el trato directo hacia el cliente, es el servicio, es la respuesta rápida y los repuestos a nivel nacional. Es muy, muy importante. Tocayo, ¿cómo les fue en el 2014 en cuanto a ventas? Hemos tenido un año interesante. En lo que refiere a las marcas americanas, cerramos con un 52% en el P5, en lo que es remolcadores. 38% en lo que refiere en total, incluido a todas las marcas. Y en repuestos llegamos más o menos a 20 millones en lo que refiere, en ventas de repuestos. Y ahora, Jorge, tenemos en pantalla el nuevo Transtar 8600, que trae una novedad súper interesante. Bueno, sí, efectivamente, el Transtar, el 8600, que ya lo lanzamos ya en su momento, pero ahora viene una nueva versión. Y este calor, efectivamente, la reacción solar es tan fuerte en estos días. Esa unidad de por sí, sus vidrios, vienen con una protección UV. La parte delantera tiene por más de 70% y las laterales 50%. Eso es algo muy, muy bueno para la protección, obviamente, del chofer. Inicialmente, el Transtar fue, obviamente, para todo lo que era carretera. Vino en un modelo específico, pero hemos hecho una configuración de llantas extra anchas, la Super Single, para tener el plus de carga. Le hemos incrementado la motorización, está con 425 caballos, 1550 libras-pie de torque, caja de 18. Eje delantero de 14.7, es una novedad. En el eje posterior, 46.000 libras. El White Track, que es el eje extra ancho, para acoplar las llantas Super Singles, con doble bocaje longitudinal transversal. Sin embargo, también viene con toda la tecnología ABS y ATC, Automatic Traction Control. Esta unidad, las características que tiene, aparte de todo el equipo de motorización y del tren motriz, tiene mejor profundidad en la visión. El interior es ergonométrico, todos los instrumentos están a la mano del chofer. Tiene una aerodinámica superior, que eso es muy bueno. A diferencia de nuestros competidores, tiene mejor rendimiento de combustible, hasta un 3% más, por la aerodinámica que tiene. Desde esta tribuna, un saludo especial a todos en Tracto Camiones USA, en especial a mi tocayo Jorge Martínez. Felicitaciones por su tercer puesto. Obtuvo el podio en el grupo de producción del Rally Mundial en México. Así que felicitaciones a mi tocayo Jorge Martínez y un saludo especial una vez más a todos en Tracto Camiones USA. A todos nuestros clientes y también los futuros, anímense a visitarnos. Nuestros teléfonos son 319-9555 o en nuestra página web tracusape.com.